También candidata a la Alcaldía por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando en referencia a temas de este municipio y también te preguntaba, antes de irnos a la pausa, sobre la articulación que han venido realizando. Pues allá hay un alcalde que es de la oposición, el gobernador es del partido de gobierno, la Cámara Municipal atiende también el partido de gobierno y en medio de estas dificultades que hemos tenido desde el año 2020 con la pandemia, que se han agudizado también los temas sociales, el tema económico, pues han venido trabajando de la mano. Cuéntanos en referencia a estas políticas que se han venido desarrollando y de ser alcaldesa, ¿se mantendría? Bueno, mira, como te conversaba, el tema de la armonización o la concertación ciudadana, nosotros hemos tenido excelente relación con el alcalde Darwin González porque yo creo que esa forma obsoleta de hacer política, de negarle recursos o cosas para los que fueron electas, esas autoridades, es una forma muy poco colaboradora al servicio ciudadano. Nosotros tenemos que desarrollarnos en la política para los cargos de servidores públicos a los cuales estamos propuestos y el Consejo Municipal ha sido un factor central. Ser candidato alcalde sin ser concejal es un tema bastante complejo porque no entiendes cuál es la axiología del andamiaje jurídico y del servicio público a nuestros ciudadanos. Un concejal es el más cercano de un vecino y son los que están más atendiendo a sus comunidades. Igualmente lo hemos hecho desplegado en una forma de unanimidad, que es muy importante. En el Consejo Municipal de Baruta todo sale por unanimidad, de repente es alguna posición particular pero no son posiciones partidistas o que afecten a los ciudadanos. No le hemos negado recursos al señor alcalde del municipio de Baruta porque él fue electo para ser el ejecutivo y nosotros el legislativo. Inclusive pidió la concha acústica de Bellomonte y fue entregada como dato a la alcaldía del municipio de Baruta. Incluso muchas veces es lo que demanda la población, respuestas y soluciones y no más conflictos de que ya existen. No, nosotros no estamos en eso. Realmente el señor alcalde es un buen padre de familia, excelente ciudadano, pero el equipo que lo acompañó los cuatro años de gobierno no ejecutaron el plan que él tenía dispuesto. Y para nadie es un secreto que Baruta tuvo o tiene dos alcaldes y esos dos alcaldes no aportaron a la municipalidad, tienen otras agendas que son extraterritoriales. ¿Cuándo hace referencia a dos alcaldes en Baruta? Bueno, recordemos que la oferta electoral fue David Uzcategui y tuvo una condición por un tema de administración de recursos en su momento. Ahora bien, nosotros vimos cómo habían vallas publicitarias con dos alcaldes. Al municipio dos alcaldes no rindieron los sistemas eficientes de atención y servicio al ciudadano. Y eso es una verdad, porque si se le dieron los recursos, los semáforos no sirven, los huecos siguen en la calle, Salud Baruta no existe, no hay un quirófano en el municipio. Oye, nosotros tenemos que ir mejorando esto en vez de generar más polémica, sino formar parte a una nueva opción en donde el municipio de Baruta va a ir a una metamorfosis del proceso democrático electoral, donde vamos a votar en este proceso, para el caso de la alcaldía, el municipio de Baruta, por ciudadanos que estén al servicio de nuestros vecinos. Son 400 mil habitantes, 96 mil familias, 1.938 calles, 87 asociaciones de vecinos, 153 comunidades que están siendo atendidas por un equipo hermosísimo que tenemos de trabajo desde el Consejo Municipal y que nos armonizamos con el gobierno nacional, regional y municipal. Y recuérdese que para el caso del municipio de Baruta, el oficialista es el alcalde de Arwin González y nosotros somos un grupo que hacemos oposición de una manera muy sana y muy a la altura que exige la cotidianidad venezolana en estos espacios. Bien, vamos ahora, Georgette, a hacer las preguntas que también tiene nuestra audiencia. El tema de los servicios públicos, de alguna forma, dentro de la alcaldía de Baruta, se han realizado el tema de los pozos de agua y justamente la audiencia también tiene inquietudes en este sentido. Por ejemplo, el señor Bolívar Divisa le pregunta a usted como aspirante alcalde si puede explicar al pueblo de Baruta cómo solucionar justamente la crisis del agua, del luz, del gas, de la gasolina y hasta del salario mínimo actual. Le pregunta cómo hacer, cómo articular. Bueno, ya el tema del gas se ha articulado, está llegando los ciclos por bombona cada 21 días. Se han mejorado las condiciones gracias a esa armonización que hubo del Ejecutivo Nacional Regional con las comunidades de manera muy organizada y tenemos las mesas técnicas de gas. Estamos ahorita avanzando de una manera perfecta, diría yo, con el tema de Cantebe dentro del municipio. Hicimos una primera mesa de trabajo con autoridades y se articularon toda esa sociedad civil organizada y no se pidió partido político ni que fuera de uno o del otro, sino que fueron asociaciones de vecinos, consejos comunales, jefes de calle, de comunidad y bueno, ahí se articuló la sociedad civil organizada para mejorar la calidad de vida de esos servicios públicos, hacer los reportes, estos espacios. Con el tema de la luz es un tema que el Ejecutivo Nacional está haciendo sus esfuerzos, sus inversiones para la reparación y refacción de estos espacios. Igualmente, pues con el tema del agua, tenemos una buena relación con Hidrocapital, el equipo de la alcaldía de repente pone materiales, los vecinos ponen materiales también, porque esto es un trabajo de cuatro manos. ¿Y le ha parecido efectivo el tema de los pozos de agua, por ejemplo? El tema de los pozos de agua tiene algunas complejidades, porque, por ejemplo, para el caso de Hoyo de la Puerta, los pozos de agua, nosotros autorizamos esos recursos al señor alcalde, pero tiene alguien que cierra eso y funciona horario de oficina, era lo que yo le preguntaba al alcalde, señor alcalde, usted toma agua después de las cuatro de la tarde hasta las nueve de la mañana, bueno, los vecinos también, y los sábados y domingos. Entonces, son sitios que deben tener una apertura porque es un derecho humano en esos espacios. Igualmente, tienen como muy poca potencia, forman parte de una solución, pero es para la toma de agua, no para inyectarla en el sistema público nacional, porque eso necesita una aducción, una saturación, unos procesos un poco más complejos. Pero se saluda la iniciativa de que por lo menos tengan agua para el consumo humano. Y que lo ideal sería que el sistema de distribución a través de Hidrocapital sea más efectivo en estos momentos, ¿no? El sistema de Hidrocapital está haciendo sus mesas técnicas de agua y con la sociedad civil organizada, con los consejos comunales y también con las asociaciones de vecinos, todos formamos parte de la solución. Cuando hay un bote de agua, se reporta, se comienzan a corregir. Miren, estos días había uno en la avenida principal del casco, hacia el casco de Baruta, en una de las curvitas que da hacia el centro de la municipalidad. Pero todos formamos parte de la solución. O sea, no es caotizar el problema, es cuál es tu posición para mejorar nuestra calidad de vida de manera general. Y inclusive, pues, también conversar un poco de que en algunos sitios que no teníamos apertura, como podían ser las asociaciones de vecinos, hoy nos reciben de una manera amable, de una manera generosa. Inclusive, quiero decirles que en el municipio de Baruta, para el caso de Giorgetto Palia, no va a tener un comando de campaña, porque el comando de campaña, para el caso del municipio de Baruta, si estuviésemos, son términos fuertes, como términos muy rudos de guerra, nosotros, pues, vamos a apostar por un equipo de armonización ciudadana, en donde vamos a tener un equipo muy diverso, donde vas a ver integrantes de asociaciones de vecinos, integrantes de jefes de calle y comunidad, afrodescendientes, donde vas a ver la diversidad social, que expresa la municipalidad en este equipo, que vamos a ponerlo al servicio a partir del 21 de noviembre, de esos resultados electorales que van a favorecer, pues, el trabajo que hemos desarrollado, y la propuesta que lleva Giorgetto Palian para Baruta, un plan de gerontología, de atención y medicina de familia, para nuestros adultos mayores, con medicinas para ellos, y también una atención especializada para esos seres humanos tan maravillosos, que tenemos en la municipalidad, que dieron tanto. Ese es uno de los grandes temas, el respeto y el cuidado al adulto mayor tan vulnerado en estos tiempos. Antes de irnos, el señor Ramón Ramos, el líder, le hace una pregunta, él le dice que él fue concejal durante ocho años en el municipio de Viruaca, en el estado Apure, y él dice que se pueden hacer muchas cosas prestando apoyo al alcalde, y él quiere saber qué obras quedan en el municipio que usted planteó, en la Cámara, en la Comisión de Servicios Públicos, cuál ha sido su aporte en el trabajo que ha venido realizando. Si él fue concejal, tiene que conocer las competencias de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Nosotros lo que hacemos en el cuerpo de Ilicio es recibir, canalizar y enviar soluciones a los ciudadanos de acuerdo a los órganos competentes. Recuerde que la función de un concejal es fiscalizadora, contralor y ciudadana, nosotros no ejecutamos obras. Bien, agradecemos las preguntas de nuestra audiencia. Ya para irnos, y sobre este tema del adulto mayor que nos estabas planteando, quisiera conocer esas propuestas en detalle, porque hoy por hoy, pues lo leemos en la prensa, en estos días fue vulnerado un adulto mayor por tomar una compota, robar una compota por necesidad en un local, es decir, muchos dependen de una pensión, y hoy por hoy es insuficiente, sabemos que requieren el tema de medicamentos, muchos están solos porque su familia se fue al exterior. ¿Cómo brindarles ese apoyo integral en estos tiempos? Y no es que se quedaron solos, sino que también se quedaron con sus mascotas, que de repente sus familiares salieron del país y tienen su mascota y representan a alguien que conforma también la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Nosotros estamos trabajando en una atención de gerontología muy especializada para todos nuestros adultos mayores del municipio, ya conversamos con el presidente de la sociedad anticancerosa de Venezuela, que es el doctor Conogumina, para también tratar comorbilidades del cáncer. Nosotros hicimos un desarrollo de unas farmacias maravillosas, que son Farmavaruta, tenemos un Farmavaruta móvil, tenemos ya un Farmavaruta en el Cafetal, en Plaza Las Américas, tenemos Farmavaruta en la estación de servicios del casco de Baruta, antigua bomba. ¿Esto es medicina a muy bajos costos? Muy, muy bajos costos, y estamos trabajando con 30 tipos de cáncer, estamos haciendo también una alianza con la sociedad anticancerosa, para que la tasa de mortalidad de las mujeres, que es el cáncer de útero, pues también nosotros la podamos combatir. Son dos agendas que tenemos fuerte en el municipio, preventivas de salud, donde ese plan va a ir semanalmente a nuestras urbanizaciones, ya tenemos una planificación, tenemos un voluntariado de médicos, que quiero darle las gracias, porque nos han ayudado médicos, enfermeras, personal de salud, a lograr inmunización también con el tema del COVID-19, a un porcentaje importante de la familia baruteña. Entonces nosotros podemos avanzar planificado y mejorando la calidad de vida para nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas. Nuestra agenda principal es el ser humano dentro del municipio de Baruta. Muchas gracias, Giorgetto Palian, por estar con nosotros esta mañana, presidenta de la Cámara Municipal, y también candidata a alcaldesa para el municipio de Baruta, por parte del Partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros, siguiendo este programa, las propuestas que cada uno de los candidatos ofrece, y también las distintas visiones de protagonistas de los hechos aquí.